Pues dando continuidad a todas las actividades que ocurren en nuestra zona norte, en esta ocasión nosotros nos trasladamos a Nueva York, señores, a cubrir una actividad súper interesante para todos ustedes, para que ustedes también puedan vivir la experiencia de otras actividades que se hacen en nombre de Puerto Plata, fuera del país, en esta ocasión, puertoplateños ausentes. El Comité Provincial de Puerto Plataños Residentes en Estados Unidos y Canadá, Copropusa, que preside el ingeniero Manuel Burgos, realizó con éxito este año el encuentro de puertoplateños ausentes. Después de una semana de actividades, tales como la celebración de la Copa de Softball Provincial en Rundance Island Park, cena de gala, donde se reconoció el ministro de Turismo, Francisco Javier García, por su labor en el sector, entre otras actividades que culminaron el domingo 7 de agosto, donde se celebró el decimosegundo encuentro de los puertoplateños residentes en Estados Unidos y Canadá. Esto fue en el Rundance Island Park, Manhattan, New York. Y a mi gente, a todas mis amistades, estamos aquí encendidos en el reencuentro de los puertoplateños ausentes. Así que a mi familia, mucho cariño para ellos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y a todas mis amistades, estamos aquí encendidos. Mi esposa Rosetti, también le mando saludos a mi familia. Saluda a todos ustedes allá en la Unión, lo queremos mucho. Un verdadero encuentro de residentes y visitantes, así como la mayoría de las autoridades. Una gran delegación de comunicadores y personalidades puertoplateñas vinculadas al comercio y otras actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!